¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Chica! ¡Permetido! ¡Degenerado! ¡No! 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 ¿Cómo tú vas a estar aquí frente a miras joyerías, un lugar tan prestigioso orinando, eh? Ahorita mismo te expliqué que a 200 metros había un baño público. ¿A cuánto? A 200 metros. ¿Y qué tú te piensas? Yo tengo ahí una manguera. ¡Permetido! 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 ¡Permetido!